Hola... Hola... Hola, soy Cano... Esta es Cano Sele, estas son bandera de Haneflex, Un bar ecate, le nibo de Bagia. Se informe que se algún otro llegó de venir a Nangeman, mas que no se vean per forma, y a ver que se dénoyer y hay que hacer gafes, hay que hacer atención En plus, regate de a coté, Lui n'a pas jugado hacia la gucha, Samalocos Amor C'est Antón, regate Il est écogeo Se noyé Se noyé Se noyé por la mer Se noyé porque se noyé por la mer 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 Y les bras como sale, como sale No le voy a tener Se noyé por la mer La ciudad de Guadalajara que son de especialistas chacán, el conejo, como son son tapas. Fregaté, la ironés se magnifica, esa fue a un pez del pan, pez, comema todo bien, miren es el día de la noche hola Cuba, hola Cuba, estamos hablando ahora en español, hola Cuba hola Cuba, hola Francia estamos hablando de español, aquí estamos a brilla de Carnot, Carnot es una estación partidaria aquí de de Puntallero miren las boyas amarillas indican hasta el nivel donde pueden las personas eventualmente entrar a bañarse ya hubo algún intento de ahogado dos que fueron realizados por la Rosa Pabida de tres personas que van a resolver el gobierno ya vieron el video anterior en el TV, vieron un gran mujer calculó un metro veinte o un metro treinta más o menos y nada vamos a hacer un recorrido por la orilla del mar desde aquí la vamos a ver visualmente se pasa a nadar como ustedes pueden ver el nivel del agua el nivel del mar viene hasta aquí ustedes pueden ver el cambio de coloración y de aquí hacia la orilla el mar se ha retirado digamos diez metros y entonces de nada nos vemos Cuba en la orilla del mar en la orilla del mar en la orilla del mar